Por este almacén pagué solo un dólar, son de los almacenes que a veces no conviene ni a dólar Pero les voy a decir por qué lo compré, vean nada más, así se ve la unidad Chéquenle, chéquenle, eh A veces no conviene porque los colchones luego luego se ve que van directito a la basura Algunos muebles que no se ven muy bien, las sillas también, ya no te las compran Pero hay muchas cosas que se ven bien, como este trenecito, esto de aquí, por allá se ve una carriola y cosas Y como yo ya junté bastante basura de algunos almacenes, esto puede que me pague la basura gratis Y pues así ya no tengo que pagar nada de basura, esa es una de las cosas que a veces yo le tiro a veces a los almacenes Vamos a ver qué tal nos va Aquí está el trenecito, ya se viene en Navidad Chéquenle, uh, uh, ahí está, por ahí les voy a dejar el precio Está muy bien Esta pesa es de treinta, la puedo vender en unos veinte, quince dólares También ahí sale ¿Saben qué? No tiene esto, pero se escuchan ollas Y esas, esas Les digo, un dolarito Otra de las cosas, ¿por qué lo compré? Porque yo en estas unidades rento, así que no me sale ir a ningún lado, sino aquí mismo lo limpio Vean nada más Si fuera lejos, sí, la verdad que no lo hubiera tirado, pero como es aquí mismo Este es tan nuevo que es como un set de cuchillos Vamos a ver si sí es, pero siento que sí, está nuevo Mira, nuevo, nuevecito de paquete Aquí está su tabla y estos van a ser sus cuchillos Vean, aquí adentro están Y los trastes Las ollas Pues creo que está lleno de trastes Hasta abajo, se me hace que sí El chiste es que tiene que salir más o menos La basura me cuesta entre los ochenta a cien dólares a veces Depende cuánto pese mi camión Y como ya tengo bastante Pues tiene que salir esa cantidad prácticamente Para que me salga como que pagar gratis la basura Mira, puros trastes Muy bien, ahí está Por ahí sí sale algo interesante Ahí sí les vamos a enseñar Pero se ve que son trastes Voy a sacar las sillas Porque estos son los que van a estorbar Pues chequenle aquí Pura ropita Revuelta Y hay shorts Pantalones Camisas Blusas Pasele Señorita Ahí está Todo esto se va al remote A la pulga Barato, barato De a dolarito, de a dolarito Mira A veces hasta dos por un dólar Algo así Bueno, depende También vamos a checar alguna que otra que sea buena Pero Se ve normalita Como de esas le quedamos a dolar Ahí está Vamos a darle una recogida aquí Y vean de estos Juguetes Estos también Vamos a darle la atención ahí En el remate a los niños Sí Ahí está este Así ya el niño va directo al juguete Mientras el papá se entretiene Los calzoncitos ahí Muchos juguetes del niño Como aquí Juguetes del niño Vean Ahí están juguetitos Un robot Uy, este está bien Está bonito Tiene su pantallita Una avioneta El gatito Hasta el mueblecito Está bonito Carritos Ahí está Ahora sí Ya tenemos que llevar Al remate Salió esta chamarrita Nike Está muy bonita Vean nada más Y mi esposa se tuvo que ir por los niños Así que me va a tocar grabarlo solo Pues ya Ya casi Ya casi acabamos Pues ya salió todo el kit Ahí está la carriola Aquí está El asiento del carro Y un portabebé Mucho juguetito Y vean Ahí está Un triciclo O como le llaman en sus países Allá en Michoacán Le llamamos triciclo Vean Este carrito Está nuevecito De paquete Ahí lo tienen Creo que es de control Remoto Se me hace que sí Ahí está Sí es de control remoto Aquí son puros Libros Y esta Esta de aquí Más juguetes Creo que estos son Legos Se me hace Sí son Legos No Son de otra marca Pensé que eran Legos Pika Pikachu Están las gorritas Más juguetes Más juguetes Ahí está Este es como para jugar Por un dólar A ver si le recuperamos Lo que vamos a pagar De basura Al menos entre unos 70 y 80 dólares Así que vámonos Al informativo El informativo Hola amigos Pues ahí está Este almacén En un dolarito Bueno Les voy a explicar Por qué a veces No conviene Ni el almacén Que te cueste un dólar O hasta que te lo regalen Bueno La situación es De que si tú Compras un almacén A un dólar Un ejemplo Tú tuviste que viajar A la subasta Como una hora De camino Y tú ves ese almacén A un dólar Tienes que Sacarlo Vaciarlo Y todo Y si ves Ahí hay demasiadas Cosas que Que se ven Luego luego Basura Como luego Luego se ven Unos muebles O se ven Los colchones Y todo Y tú A lo mejor Y hasta te lo regalan Pero cuánto Invertiste de gas Porque tuviste que ir A la subasta Lejos Pues ahí calculamos Que 50 dólares Ya son de gas De que menos Más todavía Tienes que pagar Por la basura Que quién sabe Cuánto puedas encontrar De basura Y de que menos Ahí son otros 50 Entonces ese dólar O ese gratis Ya costó 100 dólares Yo lo compré Porque estaba En el lugar Donde yo rento Yo ahí donde compré Ese almacén Que estaba en subasta Yo rento Mis almacenes Y todo Pues estaba local Prácticamente Pues de gas No invierto nada Porque ahí mismo Nada más Los paso De lado a lado Si me sale basura Pues ahí A completo Otra basura Que yo ya tenía Entonces dije De ese De a dólar Ojalá que me salga Ganancia Para que yo tire La basura Y me salga gratis Prácticamente Por eso a veces Es que tiro yo A esos almacenes Que son baratos Y que pienso Que le puedo Sacar algo extra Para poder pagar Nada más Mi basura Y no de ganancia Simplemente Para no sacar Dinero de mi bolsa Por eso Quiero aclarar Porque muchos dicen Un dólar Es gratis Y todo Y pues no Hay ganancia Por seguro Pero siempre Hay que contar La gas Siempre hay que Contar la basura Siempre hay que Contar el tiempo Que te va a tomar Para ir a venderlo Y pagar hasta Los espacios De ya sea Donde lo tengas Que llevar Que llevar a los Tianguis Que te cobran Unos 25 dólares Por lo regular Aquí alrededor Del área De la bahía Pues bueno amigos Me sorprendió También Pues de que Si va a haber Buena ganancia Porque El trenecito Más de 190 dólares Lo han vendido Y ahorita Estoy encontrando Otros que lo están Poniendo entre 250 A lo mejor Y es por la temporada Pero de que Menos 150 Si lo podemos Vender Más muchos juguetes Que ya los llevé Al remate Y ya le sacamos Entonces la basura Ya salió gratis Y el trenecito Prácticamente Que me va a hacer ganancia Estuvo muy bien Que hasta ganancia hubo Ahí está Vamos a pasar A los saludazos Un saludazo Para Alfredo Corona De Morelia Michoacán Un saludazo Hasta allá Otro saludazo Para Raúl Alvarado De Monterrey Nuevo León Un saludazo Y un saludazo Para todos en especial Muchísimas gracias Por sus likes Por sus comentarios Por compartir el contenido Y ya saben amigos Hagan el bien Sin mirar a quien Hasta luego Y ahí quedó Una unidad menos Una aventura más Vámonos Gracias por ver el video